¿Qué pasa, jóvenes? Bienvenidos de vuelta a una batalla rápida en el online, en repetición. Esta vez jugué con Roma contra mi amigo hereje que jugaba de icenos. Le encantan los icenos. Y yo quería jugar con Roma después de mucho tiempo de no haberla utilizado. Y de paso probar a los perros. Creo que tenía una idea más o menos aproximada de lo que podía hacer el enemigo. Me esperaba unidades de proyectiles. Así que dispuse los perros delante de las catapultas. Las catapultas debían de disparar al enemigo. Causando bajas iniciales y haciendo que, bueno, quisiera moverse, básicamente. Y los perros estarían allí aguardando para cuando llegaran sus unidades de proyectil y entonces ir a por ellas. Es la primera batalla en la que realmente utilizo perros a posta. O sea, no sé si alguna vez habré utilizado perros con alguna coña. Pero esta es la única vez que digo, venga, vamos a ver qué tal son los perros. Voy a utilizarlos medianamente serio. Entonces me cogí, aquí como veis, cuatro unidades de perros esperando que el enemigo se cogiera unidades de proyectil. Efectivamente, alguna se cogió. No mucho. De hecho, solo una. Pero fue lo suficiente como para probar si realmente eran efectivas estas unidades y también cómo utilizarlas ahora mismo. Los perros son, en este juego, en el Rome 2, la unidad más rápida cuando los sueltas. O sea, cuando los sueltas, al cargar van más rápido incluso que los propios caballos. Entonces ahí vemos ese ejército de balistas con esos perros. Bien, pues cuando se pongan a tiro lanzaré los perros y veréis cómo van a destrozar a esta unidad de honderos. Pero luego además van a seguir atacando y causando el poco el caos por esa zona. Entonces mi plan era el siguiente. Disparar con las balistas cómodamente. Luego cuando se acercaran lanzar los perros. Y cuando se volvieran a acercar más, lanzar a las legiones. Las legiones son muy duras. Lo que pasa es que los jugadores que juegan con Roma tienden a tener un fallo bastante evidente. Es ser muy estáticos. Entonces para ganar con Roma, con las legiones, hay que maniobrar mucho. De hecho, uno de los éxitos de Roma no fue solo desde el punto de vista político las victorias. Sino el hecho de la reforma de su ejército después de la batalla de Canae contra Cartago. Fue realmente el idear toda una serie de combates por medio de destacamentos que eran mucho más maniobrables. O sea, los romanos perdieron contra Cartago porque tenían una, voy a decir una filosofía, unas tácticas muy ortopédicas. Entonces después de eso las mejoraron. Y aquí estamos en el momento en el que ya se cambian las armaduras. O sea, las que son lorica jamata por lorica segmentata. Aquí las vemos, una unidad que comparte los dos tipos. Bueno, ya estoy disparando, destrozando al contrario. Y ya he lanzado a los perros que estaban ahí ya cargándose a los honderos. De hecho ya se los han cargado. Y lanzo al resto de los maestros de los perros también para que luchen un poco en el combate cuerpo a cuerpo contra esos bárbaros. No van a aguantar mucho, pero bueno, la verdad es que veréis que algunos duran hasta el final. Estamos en el parche 1.7 y me da la sensación, la sensación de que se ha arreglado un poco lo de los cuadrados negros. Pero que va, del todo ni de coña. O sea, aquí sigo viendo cositas. Entonces, aquí con su caballería intenta flanquearme también. Pero una cosa que descubrí en el Rome 2 es que los acorazados estos son perfectamente... Es perfectamente factible lanzarles contra caballería. Primero, con el ataque, ya lanzan las jabalinas. Que destrozan a unos cuantos. Pero luego además aguantan muy bien gracias a la pedazo de armadura que tienen. Entonces aquí comienzan los combates cuerpo a cuerpo. En los que intento estirar las unidades para que roeen un poco al enemigo. Son unidades muy duras las mías, con lo cual son capaces de aguantar de frente. Así que, si las estiro un poquito, es lo suficiente para darle la vuelta. Ahí vemos a esos romanos aniquilando a esos sicenos. Y aquí ya habiendo ganado contra estos caballeros... Bueno, no ganado, pero habiendo les expulsado de la zona... Que están intentando llegar a por las catapultas. Algo que realmente me da igual porque las catapultas ya no pensaba volverlas a utilizar. De hecho, no me compré muchas unidades de catapultas... Porque realmente no quería basar la unidad... Digo, la unidad, la batalla... En una guerra de disparo con catapultas. O sea, realmente... He utilizado las suficientes como para que... Si no son efectivas, no me resulte un gasto excesivo. O sea, aquí la batalla... Realmente la han ganado los legionarios... Después de haber sembrado el caos en el enemigo. Con los perros. De hecho, no sé si queda algún perro. Nada, bueno. El caso es que los sicenos ya están medio derrotados. Vamos a ver esos ejércitos ahí marcados con las banderas. Ya me empiezan a sobrar las tropas. Por la izquierda, por la derecha. Y ya simplemente ir a hacer el bollo para luchar en el centro. También tengo las catapultas. Algunas se han salvado. Pero bueno, apenas llegué a utilizarlas después del punto en el que ya entraba en el combate cuerpo a cuerpo. Porque no me merece la pena. Ahora mismo si disparo, soy capaz de darme a mí mismo. Así que mejor que no. Vamos a esos romanos que vienen en refuerzo de los míos. Fijaos que yo además no recuerdo haber perdido en la parte del centro. Pero bueno, ya sabéis lo de las repeticiones del Rome. Que no son exactas. De hecho, bastantes veces te pueden dar la derrota. Aunque tuvieras la victoria realmente al final. Pues ahí tenemos unos disparos de catapulta. Realmente no los recuerdo. Pero bueno, podría ser. Podría ser. Y aquí vemos a todos los sicenos cargando contra mis romanos. Pero se están desmoralizando. Ahí están, perdiendo las unidades. Esto ya sí. Esto ya sí que sí. No recuerdo los disparos de las balistas. Pero vale. Pues ahí tenemos una victoria costosa de parte de Roma. Me gustó mucho ver como los perros si realmente servirán para algo. El caso es que realmente usar los perros es bastante, bastante jodido. Porque son unas unidades que contra unos espadachines medianamente en formación, pues pueden con ellos. Contra piqueros de frente, mueren automáticamente. Y si la caballería les carga no tienen nada que hacer. Pero no sé. Si uno quiere ir a por unidades que son balistas o yo que sé, unidades más débiles como arqueros, todo eso. Pues está muy bien. O sea, básicamente para cazar esa primera línea que intenta ya mermarnos un poco. O sea, lo que son peltastas y jabalineros y todo ese tipo de rollo de cosas. Podría funcionar bien contra los velites, arqueros ligeros. En fin, ya os podéis hacer una idea. Sin embargo, en el resto de combates yo creo que están listos para morir. Porque no sirven para otra cosa más que para quizás reblandecer un poco al enemigo. O bueno, quizás confundirlo un poco. Así que nada, hasta aquí tenéis este gameplay. Esta victoria costosa en la nieve. Sabéis que me tenéis como Mayor Z en Twitter. Y que también tenéis las páginas de Mayor Z Gaming en Twenty y Facebook. Todo dicho y hasta la próxima.